Bien, la temática que nos reúne hoy es todo lo referente al sistema de responsabilidad civil de los docentes. Dentro de lo que es el ámbito docente hay ciertos temores en todo lo referente al tema de su responsabilidad civil frente a determinadas contingencias que pueden suscitarse dentro de un establecimiento educativo. En razón de ese mismo desconocimiento que tiene el docente y el directivo frente a ese tipo de siniestro que se puede suceder dentro del establecimiento se generan miedos, incertidumbres, temores, razón por la cual nos convoca el día de hoy como para aclarar la temática establecer los distintos procedimientos que tienen que desarrollarse dentro del establecimiento educativo frente al acontecimiento de esas contingencias y básicamente es despejar o disipar cualquier tipo de duda o inquietud que tenga el docente frente a esta realidad porque ya le digo, principalmente el desconocimiento genera temor, incertidumbre, dudas. La idea es despejar, establecer los procedimientos que fija el Ministerio de Educación qué es lo que prevé específicamente la normativa que refiere al tema de la responsabilidad civil tengamos en cuenta que, y también, digamos, ahí no está bastante difundido el tema ni siquiera dentro del ámbito académico ni tampoco obviamente dentro del ámbito docente que lo referente al sistema de responsabilidad docente fue modificado recientemente el año pasado a través de la reforma del Código Civil e incluso se siguen dando charlas con el sistema anterior o se siguen incluso publicando, haciendo publicaciones en relación al artículo anterior que ya es bien con esta en vigencia esto fue modificado a fines del año pasado y entró en vigencia este año Doctor, ¿cuáles son esas situaciones más frecuentes que se pueden ver dentro de la institución educativa pero también sabemos que es una preocupación cuando los docentes, por ejemplo, salen de viaje de estudios o salidas didáticas con los alumnos? ¿Eso es puntualmente donde radica la problemática también? Sí, la problemática radica principalmente en los accidentes, contingencias o siniestros que se suscitan dentro del establecimiento educativo y que son sufridos, digamos, por los menores, por los alumnos el kit, digamos, del asunto es ¿qué procedimiento tiene que seguir de rutina el personal docente y el personal directivo para deslindar su responsabilidad y a su vez el propio interés del menor y de los padres en cuanto a obtener el resarcimiento de los daños causados o sufridos dentro del establecimiento educativo y también en relación a cualquier contingencia que sufra el menor fuera del establecimiento educativo ya sea realizando cualquier tipo de actividad curricular fuera de la escuela y cómo accionar o qué medidas tomar a los efectos de salvaguardar la responsabilidad del docente y a su vez también la del alumno Hay un protocolo que seguir ¿los papás realmente están informados también sobre este aspecto? porque sabemos que en una comunidad educativa los primeros que tienen que intervenir son los docentes y los directivos pero bueno, los padres también tienen que tener conocimiento de cómo actuar Sí, sí, yo a mi criterio estimo que por parte del docente tanto del personal directivo y docente en su conjunto sí saben y están muy aceitados en el manejo del protocolo a seguir frente a la contingencia de hecho ya hay instructivos y circulares del Ministerio de Educación, etc. y por parte de los padres de los menores por lo general cuando se sucede este tipo de infortunio el mismo directivo informa cuál es el procedimiento que se siguió por parte de la escuela y a su vez cuáles son los procedimientos que tienen que adoptar los padres frente al acontecimiento la provincia de Santa Fe contrató un seguro tiene contratado un seguro de responsabilidad civil donde en todo caso los padres del menor damnificado pueden exigir en todo caso el resarcimiento de los daños y perjuicios obviamente acreditando determinados tipos de requisitos y demás que está establecido tanto en la ley como en las resoluciones del Ministerio de Educación Bien, ¿este seguro cubre a los niños dentro del establecimiento? ¿Cuándo van o regresan de la escuela? ¿Cuándo hacen actividades fuera de la escuela? Específicamente la cobertura del seguro se refiere a los daños sufridos por los menores dentro del establecimiento o fuera del establecimiento pero en actividades de carácter escolares de naturaleza escolar que estén debidamente homologadas por el Ministerio es decir, todas las contingencias dentro del establecimiento y fuera del establecimiento pero que tengan naturaleza o estén debidamente homologadas por el Ministerio la actividad curricular que se desarrolle fuera del establecimiento